¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cara y estamos aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables en la Mole Comic Con 2017 en el World Trade Center. Y en esta ocasión, en el corredor de artistas gráficos de la Mole, está conmigo Siamet. ¿Cómo estás Siamet? Muy bien, hola ¿Cómo estás? Bien, cuéntanos, quiero que sepan que toda la ternura de la Mole se concentra en este stand. Como podrán ver, este muchacho tiene una influencia un poco marcada, es tan sutil que tal vez no le alcance nada a apreciar, gatuna. Y quiero por favor que vean la ternura de este stand porque estas lucecitas que tienen aquí son unicornios, ajá, son unicornios rosas. Y del otro lado, las otras luces son cabecitas de gatito, como caritas de gato, las que están del lado derecho, su lado izquierdo. Entonces, podemos ver todo el poder gatuno, tierno. Tenemos la Catrina en gatito, bueno, la garbancera de posada. Podemos ver gatitos espaciales, podemos ver muchísimas cosas. Cuéntanos, Siamet, ¿cómo fue que llegaste hasta aquí? Hasta este stand con esta inspiración tan gatuna. Pues, no sé, siempre me ha gustado mucho la ilustración infantil. Entonces, por eso todo tiene un aire como de ternura o como de, pues no sé, de infantil, de inocencia. Entonces, es como parte de la onda que he manejado en mi trabajo desde siempre. Y pues, de hecho, hasta hace como dos años nunca había dibujado gatitos. Nunca, nunca. ¿Hasta hace dos años? Sí. Entonces, un día dije, pues me encanta, nunca he dibujado gatos, voy a empezar a dibujar gatitos. Y a la gente le gustó un chorro y empecé a hacer cositas con gatitos y es que aquí estoy. Ok, ¿hay alguna anécdota buena o mala que quieras compartir con los juego amigos de tu paso en este mundo como ilustradora? Sí, cuando era pequeña dibujaba súper feo y me acuerdo que mi mamá me decía que mejor lo hiciera de hobby y que no me dedicara a eso y que mejor estudiara algo serio. ¿Una profesión de verdad? Sí, y sí, estudié algo serio, estudié diseño gráfico, pero nunca dejé a un lado de la ilustración y me puse a dibujar siempre por aparte y así. Y ahorita me dedico al 100 a ilustrar, no hago otro diseño, no hago otra cosa y mi mamá ya es fan número uno, entonces está cool. ¿Cuál es un personaje que te guste mucho, tal vez la historia que tenga o la historia que tuvo contigo crear ese personaje, de todo lo que tienes aquí que nos puedas mostrar? Ah, quizá Space Keeper es un personaje nuevo, es una chica que carga el universo en su cuerpo y tiene una mascota que es un gatito Saturno, es como mi personaje favorito. Oye, ¿y antes cuando no hacías gatos, qué hacías? Puros retratos de mujeres. ¿Retratos de mujeres? Sí, ahorita las combino con gatitos, pero antes solo eran chicas. Ah, claro, como el que tenemos ahí que está tomando la cámara en este momento, ¿no? ¿Ese tipo de retratos? Exacto, sí, siempre he hecho ese tipo de retratos y luego lo empecé a combinar más con cositas más infantiles, como gatitos, conejitos o cosas así. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? La parte de los gatitos de la marca está como Umila, U-M-I-I-L-A-N-D y mi trabajo está como si me hace escalante. Si me hace escalante. Muy bien, y por último, ¿a lo que quieras compartir con los huevoamigos que te están escuchando? Pues que hagan lo que les guste siempre, que no se rindan por lo que nadie les diga y que hagan lo que les hace feliz. ¿Cuántos años tienes como artista gráfica? Formal, como cinco. ¿Informal? Toda la vida, desde niña. Pues muchas gracias, James, felicidades por tu trabajo, en particular yo soy muy fan de los gatos, si no lo sabían ahora ya lo saben, y es súper tierno, es súper tierno, es además refrescante, es un estilo sumamente tierno, como por ejemplo este conejito que está aquí, como ciertos cuentos clásicos, ilustraciones que antes se veían en todos lados y ahora han evolucionado, qué bonito todo evoluciona, pero para mí sigue siendo el tipo de ilustración que me roba el corazón, que hace que en cuanto lo vea lo quieras tener así para toda mi vida y que toda mi familia lo vea. Entonces es una de las cosas que a mí más me ha gustado del trabajo de Siamés, muchas gracias Siamés, felicidades por estar aquí en la mole. Gracias. A ustedes no, muchas gracias, gracias. Y ya lo saben, juego amigos, pueden seguir a Siamés en sus redes sociales, pueden seguirla en Instagram donde sube gran parte de su trabajo y si quieren alguna playera, algo que quieran, una libreta o algo, ya saben con quién acudir. Yo soy Cara, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables en la Mole Comic Con 2017.